La Municipalidad Provincial de Guaura pone de conocimiento de la ciudadanía que el Centro de Atención Médica Munisalud ha ampliado su horario de servicio ante la gran acogida del público. En ese sentido, los profesionales de la salud municipal mantendrán una línea de trabajo en el horario de 8 de la mañana a 1 y 30 de la tarde y de 3 y 30 de la tarde hasta las 7 de la noche, contribuyendo a la atención de la población más necesitada de la provincia. Sí, estamos teniendo una atención diaria a todos los pacientes que están viniendo acá, desde las tempranas horas de la mañana, lo hacemos hasta las 1 y media de la tarde y luego a las 3 de la tarde comenzamos nuevamente la consulta. Bueno, hemos extendido nuestro horario hasta las 7 y media de la noche porque ya tenemos una demanda un poco alta y este cambio de temporada hace que muchos cuadros respiratorios se hayan incrementado, por eso nuestra demanda y nuestro horario de atención ha subido. Actualmente se brinda un servicio con calidez a los usuarios en las especialidades de enfermería, medicina general, tópico, laboratorio clínico, farmacia y certificaciones. Según indicó el responsable del proyecto municipal Munisalud, el doctor Mario Molina Pérez, a la fecha se vienen brindando más de 5.000 atenciones a un costo social de 5 nuevos soles. Estamos ahorita ya en modificaciones de nuestro código operativo, que es el que nos amplía el poder, ampliar nuestras atenciones al rubro de la farmacia. Ahora nosotros estamos muy enfocados en lo que es poder realizar nuestra intervención como clínica, con todos los servicios que incluye odontología, psicología, ecografía, laboratorio. Estamos desarrollando el proyecto, tenemos la intención de incluir inversión privada, además de ello, para hacer una inversión mixta. Esta inversión mixta le va a dar mayor viabilidad, mayor sostenimiento y con el apoyo municipal obviamente va a poderle darse el alcance a la población más necesitada, en este caso la población de menos recursos económicos. La consulta va a seguir al mismo costo, tal vez se incremente unos pocos soles, pero siempre pensando en la población de menor beneficio económico y que todos ellos puedan resolver problemas de salud. Es así como la actual gestión municipal está redoblando esfuerzos para ofrecer servicios médicos oportunos y de calidad en beneficio de la gente, poniendo especial atención en los niños, madres gestantes y personas de la tercera edad.